¿Qué es lo que el lunes tenemos aquí? Al festejar ese primer año de triunfo de la democracia en la provincia, también vimos y nos dimos cuenta, si usted quiere llamarlo así, que existe el triunfo de esa democracia en otras provincias y en otras ciudades del país y que en ese marco entonces correspondía también invitar a algunos alcaldes y prefectos que no han confirmado todavía, pero que esperamos que vengan. Y si vienen, qué bueno, qué bueno para festejar aquí el triunfo de febrero de la democracia, el triunfo del voto del pueblo ecuatoriano, el triunfo de quienes creemos que hay que representar con dignidad a nuestros pueblos. Y en ese marco, bueno, conversaremos, discutiremos algunos temas que son también importantes, fundamentalmente, la defensa de la democracia, el fortalecimiento de esa democracia, la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, que para nosotros es clave. Y eso implica fundamentalmente, eso implica fundamentalmente reunirse con todos los sectores y vienen alcaldes y prefectos y autoridades locales, incluso invitados especiales que están en esa línea. No han confirmado todavía, pero no he visto todavía quienes han confirmado, digamos así, pero es importante que estén presentes porque en el Azuay estamos clarísimos de que se está dando una línea diferente, que es la línea de la democracia, la línea de los derechos y que desde el sur, si estamos construyendo un espacio democrático para el pluralismo, para el análisis, para la discusión y que desde el sur creemos que no es necesario tener un país, una nación con un solo partido y una sola voz. Entonces, estamos construyendo un modelo en el que primero esté la pluralidad y que luego, y los derechos y libertades y que luego estén los partidos, los colores. Ese es el convencimiento desde acá, desde el Azuay y desde Cuenca y que además creo que tenemos todo el derecho de hacerlo. Entonces, ¿qué criterio le merece la detención que sufrió el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, la tarde de ayer? En esta línea justamente de la democracia y la izquierda. Mire, yo lo que creo es que efectivamente hay una confusión entre lo que significa la izquierda moderna, la izquierda con un profundo arraigo democrático, la izquierda que quiere radicalizar la democracia, con un modelo que no sabemos si en momentos es de socialismo o capitalismo de Estado, en donde el Estado pasa a ser de una o dos personas y por lo tanto ellos toman las decisiones para el control del poder, incluso a costa de la votación popular, porque en definitiva electores han definido o han votado por sus alcaldes, han votado por sus representantes locales. Yo creo que lo de Venezuela realmente no estoy de acuerdo, no conozco de profundidad los temas jurídicos, pero en definitiva, es decir, existe una intromisión permanente de un gobierno con el que no comparto con respecto a los hermanos venezolanos, un gobierno que permanentemente se llama izquierda, pero que no construye procesos que van más allá del gobierno, es decir, procesos que pasan por la decisión de la población, de la participación e incluso de sostenibilidad económica y de repartir realmente la economía y la producción. Esto, lo que ha sucedido en Caracas, básicamente lo que demuestra es que existe un gobierno que quiere controlar absolutamente todo y que no resuelve, que es lo que creo que estamos discutiendo el día de hoy aquí, que no resuelve los reales problemas de la sociedad, la equidad, la justicia, el acceso, la equidad de oportunidades, la equidad entre hombres y mujeres, el acceso a empleo, a producción.